Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, se recuerde, transmisión conjunta de la red de radios que piensan y para todo el mundo a través de nuestro diario electrónico, radio.uchile.cl. Es hora de hablar de cine, acá en Radio Análisis, y para eso, como siempre, está con nosotros Marcelo Morales, a quien por supuesto agradecemos su presencia. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año. No te veías del año pasado. Del año pasado. Es muy fome ese chiste. Está ya recurrente. Sí, no, por favor, eliminen. Todavía tiene sentido. Sí. Hasta la otra semana. Marcelo, hoy va a ser un espacio de cine, recordemos que Marcelo es periodista de la Cineteca Nacional, así que siempre nos traen las novedades que hay en este lugar, pero hoy no serás el protagonista, Marcelo. No, no serás el protagonista porque esta semana, el jueves, la Cineteca Nacional compartirá un ciclo, homenaje a Sebastián Lelio, el destacado director chileno, muy reconocido, obviamente, por haber realizado Una Mujer Fantástica, la película que ganó el Oscar, a lo mejor película extranjera el año pasado, y bueno, a partir de todo este reconocimiento, de su incipiente carrera internacional, además, la Cineteca consideró que era un buen momento de volver a revisar todas sus películas, desde La Sagrada Familia, que fue su debut en el largometraje, hasta Disobedience, que es justamente su primera película en inglés, con actores de Hollywood muy reconocidos. Entonces, bueno, a partir de eso, vamos a dar todas sus películas, además algunas en formato 35 milímetros, que son copias que están conservadas por la Cineteca Nacional, así que que le dan un valor adicional a este ciclo. Bueno, y además va a estar justamente Sebastián Lelio presente en la inauguración de este jueves, y también en un conversatorio que se va a realizar el 15 de enero, y además va a estar presente ahora acá en este programa, ¿no? Sí, porque quién mejor para hablar de la obra, del trabajo que ha realizado Sebastián Lelio, que el propio Sebastián, a quien tenemos a esta hora en la línea. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atender el llamado de Radio Universidad de Chile. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, Sebastián, estamos acá junto a Marcelo Morales, periodista de la Cineteca Nacional, comentando respecto de esta retrospectiva que será de tu obra, desde La Sagrada Familia hasta tu última película. Cuéntanos un poco cómo ha sido este camino que has recorrido desde el año 2007 hasta ahora, y que ha sido bastante exitoso a la hora de hablar de reconocimiento hacia tu trabajo. Bueno, difícil de resumirlo en pocas palabras. Yo creo que he tenido suerte, he tenido la suerte de haber podido haber filmado, y yo creo que en las películas que he hecho, las tres primeras, son algo así como mi segunda escuela de cine, porque son películas hechas con muy pocos recursos, bien de guerrilla, donde yo, de alguna forma, aprendí y descubrí ciertas soluciones de cómo enfrentar el proceso de hacer cine desde el guión hasta el montaje, digamos. Y luego algo cambia con Gloria, que es la primera película que tiene distribución internacional de verdad y que tiene una resonancia, digamos, internacional fuerte. y después de Gloria, bueno, viene una mujer fantástica, y todo lo que eso significó, y el hecho de empezar, antes de haber ganado el Oscar y todo, haber empezado ya a filmar en inglés estas dos películas, Disobedience y una versión Anglo de Gloria. Entonces ha sido, pucha, siento que he tenido muchísima suerte, estoy muy agradecido de lo que ha pasado, y también estoy súper, digamos, orgulloso y contento de que la Cineteca haya pensado en hacer esta retrospectiva y poder tener el lujo de mirar el trabajo en perspectiva hacia atrás y poder conectar ciertos puntos y que la gente que se interese tenga esa oportunidad también. Primero me sonó como un poco, digamos, chuta, una retrospectiva, igual no estoy tan viejo y me asusté un poco, pero la considero no el comienzo del fin, sino que el fin del comienzo. Así me da todo. Sebastián habla acá, Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, hola. Te quería preguntar justamente por esa frase que también nos habías dicho nosotros cuando te comentamos de esta idea del fin del comienzo. ¿Ves también esta retrospectiva, sigo viendo toda tu obra, hasta Disobedience, que va a ser la película que se va a dar, la última tuya que se va a dar en la Cineteca, como ya un cuerpo cerrado que quizás como que te da la idea de partir hacia otro área? Porque tú hablas del fin del comienzo, de un nuevo comienzo quizás. ¿Estás pensando quizás como dar, como un poco dar cierto giro de ya un cuerpo que suena, que ya es bien sólido, bien consistente, con personajes que ya tienen una cierta línea, bien marcada, bien interesante, que ha marcado mucho el cine chileno reciente? Bueno, yo creo que se está dando naturalmente. Yo no sé, es bien difícil hablar muy en concreto de películas que están en desarrollo y que no se han filmado porque uno nunca sabe cómo pasan las cosas. En el cine siempre todo es bastante escurridizo y va cambiando y dependen de muchos factores exteriores. Pero sí puedo decir que temáticamente creo que en lo que estoy metido ahora, en lo que estoy interesado, implica un cierto giro en relación sobre todo a las tres últimas películas, digamos, que tenían que ver mucho con la idea de la mujer al centro y la idea de tomar personajes que de alguna forma pareciese que la sociedad o las narrativas como mainstream no habían estado necesariamente observándolas de la manera en que estas películas las han observado. Creo que lo que viene ahora tiene que ver más que ver con otras temáticas y así que yo diría que sí, que viene una etapa nueva. Y Sebastián, lo otro, viendo en retrospectiva tu obra desde La Sagrada Familia. Bueno, nosotros en la Cineteca se nos ocurrió este título de un cine revelado con B larga porque justamente siempre hay un personaje ahí que está incómodo con su entorno, que trata de liberarse. ¿Podría ser ese el gran tema de tus películas, viéndolas en retrospectiva ahora desde La Sagrada Familia en adelante? ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Yo creo que si algo las une... Porque se ha hablado mucho, sobre todo por la notoriedad de Gloria en adelante de las películas, de que yo he sido un director de mujer y que me interesa el tema de la mujer, lo cual es cierto, pero en verdad las películas anteriores, no ese es el foco principal. La Sagrada Familia, Navidad y El Año del Tigre tienen, por supuesto que hay mujeres, pero no es la misma intensidad con la que se aborda el tema después. Yo creo que lo que las une a todas es lo que tú dices, tienes razón. Es que son personajes que están de alguna manera dispuestos a pagar el precio por dar el paso adelante, digamos, por evolucionar, por estar más cerca de ser quienes son. Y esa fricción entre... Esa distancia, esa fricción que se da con el entorno, que puede ser la familia, que puede ser la sociedad, es lo que siempre a mí me ha interesado explorar. A mí me gusta mucho la idea de poner los personajes, digamos, en situaciones donde se ven como acorralados, digamos, porque creo que eso les obliga a mostrar la madera de la que están hechos, digamos. Y de alguna forma siempre tiendo a que en la solución de las historias los personajes terminen un poco más cerca de quiénes ellos realmente son. Y en ese recoveco que deja también la película secuela también Chile igual, ¿no? ¿O eso ocurre casi sin querer, queriendo, por así decir? Porque en el caso de Mujer Fantástica eso retumbó fuertemente al punto de que llegó a esta esfera legislativa el tema. No sé si cuando tú piensas en la película, piensas también en Chile, en el contexto, en un poco remover ciertas aristas. Claro. Bueno, claro, es que yo creo que hay una dimensión del cine que es una de esas dimensiones que es el potencialmente ser que una película sea un acontecimiento social también, que caiga en la plaza pública y genere un efecto de mayor o menor intensidad. Pero yo creo que una película que no resuena con los tiempos que corren, que no remueve nada, como que le faltase algo, siento yo. Ahora, lo que pasó con Mujer Fantástica es un fenómeno, digamos. Es algo que tú no puedes planificar, diseñar como una estrategia. Yo nunca, nunca, jamás pensé que, bueno, que la película iba a tener el reconocimiento que tuvo, que iba a ganar los premios que ganó, que iba a superar la distribución internacional de gloria, que iba a pensar que era como ya el techo, y sobre todo que iba a penetrar en el tejido social como lo hizo, porque de alguna forma tocó una fibra que estaba en el aire, porque no es que la película haya traído un tema que no existía, sino que el tema estaba latente, el terreno era fértil, y cuando la película aparece explota todo, digamos. En un año, cuando la película gana el oso, a mejor guión, en Berlín, la discusión pública en torno a la ley de identidad de género y a la presencia de los derechos de las personas trans, se reactiva, por supuesto que era una lucha colectiva que tenía muchos años, o sea, pero de alguna forma la película es como un golpe de bola de pul que reactiva como la carambola, digamos, sobre la mesa. Y luego, un año después, al momento de ganar el Oscar, ya la discusión estaba completamente instalada en la sociedad y era demasiado tarde para no legislar, digamos. El mundo además nos estaba mirando, y la presidenta Bachelet fue la que le dio extrema urgencia a la ley, sacándola del aletargamiento en el que estaba, y ese proceso desencadena que esto termine en una discusión legal y en una ley de identidad de género, que para alguna gente puede parecer insuficiente o imperfecta, pero a mí me parece que es un paso adelante en cuanto a los derechos trans y en cuanto a tener una lógica legislativa coherente con la edad mental del país y con la modernidad del país y de la sociedad. Estamos conversando con Sebastián Lelio, cineasta, ganador del premio Oscar con Una Mujer es Fantástica, entre otros reconocimientos, respecto de esta retrospectiva que organizará la Cineteca Nacional de su obra y que comenzará este día jueves. Sebastián, agarrándome un poco de la pregunta que te hacía Marcelo y también de tu respuesta, sin duda alguna la crítica respecto de cómo se van desenvolviendo algunos aspectos de nuestra sociedad, está muy presente dentro de tu filmografía. A propósito del caso de Una Mujer Fantástica, en los últimos premios de los Globos de Oro se habló mucho también de Una Mujer Fantástica a partir de la serie de televisión Post que recibió muchas nominaciones y que está protagonizada por actores transgéneros, donde se señalaba que mucho de esto no hubiese ocurrido de no ser por la aparición de Una Mujer Fantástica. En ese sentido, Sebastián, te quería consultar respecto de cómo es el proceso creativo en ese sentido de tu parte. ¿Qué va primero? ¿La historia? ¿El mensaje que quiere transmitir? ¿Esto va de la mano? ¿Cómo va surgiendo eso que termina finalmente en un mensaje tan potente que, como discutíamos delante, termina incluso modificando la legislación de nuestro país? Bueno, cada película va apareciendo de manera distinta y siempre es un proceso bastante misterioso, digamos. A veces una intuición, a veces un tema, a veces la idea de un personaje como Gloria que no parte con una historia, sino que parte con un personaje. Una Mujer Fantástica parte con una situación, con una pregunta que es ¿qué pasaría si la persona que amas muere en tus brazos? ¿Ese es el peor lugar donde esa persona pudiese morir? Porque por alguna razón tú eres él o la rechazada, él o la indeseada. Y esa pregunta empieza a surgir la reflexión en torno a ¿qué es lo rechazado hoy? Y empezamos a revolotear en torno a esa idea hasta que surge la noción de que quizás esto podría vivir un personaje transgénero y luego entonces conocer a personas transgénero fue esencial y en fin, y eso desencadena una serie de bueno, de procesos de uno se va como metiendo y metiendo en el tema y te vas empapando y de pronto eso va contaminando la historia y un año después tienes una especie como de tesis, digamos, en la cual has investigado, has leído, has contactado a gente, has hablado, como que uno se empapa de un mundo, se compromete con ciertas cosas y después encuentra las soluciones cinematográficas para que eso se exprese bueno, en el lenguaje del cine. Pero es bien misterioso, no hay una forma única. Cada película se va se va como develando bajo su propia lógica. Sebastián, bueno, el ciclo va desde la Sagrada Familia hasta Disobedience y tú, pero tú estás presentando de a poco tu última película que es Gloria Bell, que es un remake de Gloria. Quería preguntarte cuándo esa película tiene estimado que está la posibilidad de que llegue a Chile y también cómo fue ese trabajo de un poco versionarte a ti mismo pero en otro contexto. ¿Cómo fue ese trabajo finalmente? Bueno, fue interesante porque la idea surge antes de que yo filmase Una Mujer Fantástica. Entonces, ese guión se escribió antes de que yo empezase a filmar Una Mujer Fantástica Disobedience y después filme Gloria Bell que es como se llama La Nueva Gloria. Entonces, y surge porque, bueno, Julian Moore vio la película y ella tenía, se enamoró de la película y tenía el interés de explorar la idea de reversionarla y a mí me parecía un poco, me habían ofrecido hacerlo antes y siempre había dicho que no pero una vez que conocí a Julian y hablé con ella y pude ver como su pasión por el personaje y el nivel de entendimiento que tenía y el hecho de que, digamos, el hecho de que haya sido de que sea Julian Moore la persona que le está diciendo yo me gustaría hacer esto fue un factor digamos bastante relevante en decir que sí y al principio me costó un poco entender desde dónde hacerla pero luego de hacer Una Mujer Fantástica y Disobedience pero antes de que ambas estrenasen yo me sentí ya en un lugar en un lugar como cineasta en un lugar en el cual podía yo sentía en ese momento darme el lujo por decirlo así de revisitar una propia historia reversionar los propios materiales resignificarlos actualizarlos hacerlos resonar con el Estados Unidos contemporáneo de pronto la historia de una mujer que reclama su derecho al acceso al placer a ser vista a ser escuchada a existir se volvió repentinamente urgente y política en los Estados Unidos de Trump entonces todos esos factores se cruzaron y finalmente el proceso fue muy gozoso o sea lo pasamos muy bien haciéndola y es un poco que siempre lo explico es un poco como como haber vuelto a tocar una melodía una canción que habíamos creado pero con otra banda es como volver a montar una obra de teatro con otra compañía hay algo de eso ¿y cuándo la podríamos ver esa película? ¿tú tienes alguna información? bueno lo que está definido es que la película se estrena en Estados Unidos el 8 de marzo que curiosamente es el Día Internacional de la Mujer es una coincidencia y después de eso empieza a estrenarse en el mundo no está claro todavía cuándo en Chile pero yo me imagino que en algún momento entre abril y junio pienso yo no está cerrado pero pero creo que eso es lo que debería pasar espero bueno Sebastián queremos agradecerte por estos minutos que has tenido para conversar con nosotros respecto de tu trabajo de lo que se viene para ti más adelante y por supuesto también felicitarte y agradecerte además por todos estos años que nos has entregado esta obra tuya estas películas y por supuesto vamos a querer conversar contigo más adelante una vez que tengamos más novedades respecto de tu trabajo que estés muy bien que usted nos trae muy bien muchas gracias por el contacto y también un abrazo a la gente de la Cineteca que tuvo como el cariño de imaginar que esta retrospectiva fuese posible yo me siento muy orgulloso de que esté pasando así que muchas gracias gracias Sebastián hasta luego buen día bueno Marcelo ahí está Sebastián Lelio quien mejor que él para hablar respecto de esta retrospectiva que comienza el jueves comienza el jueves con Disobedience su última película su primera película hablada en inglés que va a estar Sebastián Lelio presentándola y el viernes 11 se da gloria en una proyección en 35 milímetros y vas a ver un foro posterior con la montajista Soledad Salfate que es una colaboradora muy importante para las películas de Sebastián Lelio ella participa casi en un poco más de la mitad de las películas de Lelio ella es la montajista y va a haber un foro ahí con ella para que la gente se interese y voy a regalar entradas para esa función de hecho para Gloria el viernes la gente que se interese en asistir solo tiene que inscribir a info arroba cineteca nacional punto cl info arroba cineteca nacional punto cl es el correo con su nombre completo y con la intención obviamente de querer ir a ver Gloria el 11 de enero este viernes a las 20 15 horas que es la hora en que se va a dar todo el ciclo las películas de Sebastián Lelio el detalle está en www.cineteca nacional.com los que escriban los que escriban los que escriban desde ahora ya desde ahora ya se abre el correo de Marcelo Morales que sabemos que es un correo que recibe muchos muchos mensajes algunos bastante curiosos info arroba cineteca nacional punto cl quiero ir a ver Gloria este viernes 11 de enero son entradas individuales son dobles son entradas dobles entonces quiero ir a ver con mi pareja con mi hermano mi hermana mi mamá mi papá en fin con quien sea esta función de Gloria que además tiene este foro bastante interesante y otra función importante va a ser la del cierre del ciclo el 15 de enero con una mujer fantástica donde va a estar Sebastián Lelio en un encuentro conversatorio con Antonella Esteves de la casa de la Universidad de Chile que van a hablar de la película y también de toda la obra de Sebastián que ya se a esa altura ya se habrá dado en la cineteca así que a las 20.15 horas desde el jueves hasta el 15 de enero pueden ver todas las películas de Sebastián Lelio en la cineteca nacional a 2.000 pesos general y estudiante y tercera edad 1.000 pesos ¿a qué hora? 20.15 horas 20.15 horas entonces la inauguración y en el cierre va a estar Sebastián Lelio ahí comentando una mujer fantástica y disobvidence y el día 11 es el día en el cual usted podrá ir a ver Gloria si es que escribe a info arroba cineteca nacional punto cl respecto de solicitar su entrada doble Marcelo muchas gracias por estar con nosotros muy interesante este contacto que hemos tenido con Sebastián Lelio nos vamos a reencontrar dentro de 15 días conmigo no porque voy a estar de vacaciones ah que suerte ¿cuándo sale de vacaciones Marcelo? jamás jamás el periodismo un apostolado gracias Marcelo nos vemos aguante nosotros nos despedimos cuando son las 9 de la mañana con 56 minutos agradecemos su sintonía y lo invitamos a que visite radio.chile.cl para más informaciones nos reencontramos por supuesto en nuestros boletines informativos y a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis que tenga una muy buena jornada ¡Gracias!